Música Reportan incendio en 5 casas cerca de la ampliación Leandro Valle allá en Morelia. Estas 5 casas de madera y láminas de cartón ardieron en llamas durante la tarde del martes en las cercanías de la ampliación Leandro Valle, informan autoridades policiales y de rescate. A través de la voz de Michoacán dice que sucedió en la calle Cedros y fue reportado por vecinos al número de emergencias 9-11. Resendió que una persona cuando corría en el área de los hechos se cayó y se lastimó. Fue auxiliada por paramédicos, se trata de una mujer al parecer. En el sitio se presentaron los bomberos municipales quienes combatieron la lumbre con chorros de agua a presión hasta que la sofocaron. En las labores de ayuda participaron patrulleros de seguridad vial, se desconoce cómo inició el fuego, pero hay posibilidad de que fuera provocado ya que estas casas de lámina y de cartón las buscan quitar por ahí a alguien. Intereses particulares porque se les estorba para sus intereses inmobiliarios, podría estar detrás de ello. Esto solamente en información extraoficial, pero ojo porque no es el único caso. Hay más casos que hubo anteriormente en Morelia sobre estos incendios y sí, ojo, podrían haber sido provocados por ahí porque si desconocen cómo inició y no se dieron cuenta cómo fue, pues aquí hay plan con maña según una información extraoficial.